Muere el ex futbolista Javier Yacuzzi a los 43 años de edad fue un futbolista argentino. Jugaba en la posición de lateral izquierdo. Debutó en el club platense. Fue campeón de la Copa Sudamericana 2007 y la Copa Suruga Bank 2008 siendo jugador del club Arsenal de Sarandí. También jugó para los clubes Tigre, Gimnasia y Esgrima, Tiro Federal, Huracán, Rosario Central, Defensa y Justicia, entre otros. También fue jugador de Cholos de Tijuana y auxiliar técnico de Mauro Gerk en Querétaro.